líquido amniótico yo voy a hacer este voy a hacer doctora pero de esas de la que es medio de la vasectomía no de la circunstición a operar de ahí es de esa voy a hacer aquí en chópalo otra persona si usted fuera la más profesional vamos de party cuando uno puede ser la próstata a hombres son hombres son hombres son hombres son hombres son hombres son entonces perdí la carrera fuera fuera algo raro porque unas tres enfermeras agarrando las tres patas que tiene por si acaso y el chile el efecto ahí está ahí por la manguerita para la conversación es que como dice que la cara y siento un airecito porque él ha dejado no estaba así bien se está visto viendo tele cuando igualito no como hace la cara pero sentí hasta los margos igual que el bolo porque si no llega un límite de porque hay quienes que dicen que meten una bolsa y se tiran el pedo en la mano en la mano también lo agarra en la mano siento que es mal y se hierro pero se siente mira pues ponete un encendedor y a la hora de la hora de la hora de la hora de la cara de la producción que se quede un día en la distancia un día un día este chaco le agarró un dope a Melvin de la blanca donde escupió la tierra y le dijo a la doña marta va le dijo mira este chico agarró un dope con la mano y me lo puso en la alambre agarró un dope le dijo como le van a agarrar si es un aire si es invisible el que lo insuelve puede agarrar una enfermedad que es mentira que dice que si tu pareja te tiró y sale william levy porque y se metió cuando el olor tremendo pero lo bueno que nosotros somos felices con solo un dope pero como le voy a zurrar la cara como le voy a zurrar la cara a ella sabe dónde bromear con los que está de truco vienen y ellos así y le ponen cabal en bicicleta y cuando pasó a ellos pero bien duro duro que antes como agarraba así la moda de la colonia y también se bajaron así como es miguel y una vez que estaba aquí por las telas un banco que tenían chavos y llegan a la carreta se baja al bolado se tira con fuerza y no es un diarrea no es que de verdad me y y Que te quede un frijol, lo ganaré Un frijol entero Y después lo mastecan Así la va a conquistar No sé si te atea O es pedo Que bien